Por el saco sobre el otro, hoy vives cada unidestido Por mi puta ni la gente, no hayas ido de mi camino Por el saco sobre el otro, mi sueño se esvidente La vida no me asompe, sin luchar es lo corriente Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca El amor siempre verán, que es esparques y son los mares Y son testigos de mis asociaciones Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca Quiero ser triunfador, de la vida y de la boca ¡Vamos! ¡Vamos!